¿Qué tal amigos de Vivo Noticias? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos encontramos en inmediaciones de la jurisdicción sanitaria cero cuatro costa en donde hace algunos minutos integrantes del cabildo municipal de Villa de Tututepec han hecho entrega de insumos a diversos hospitales de la región de la costa principalmente de cubrebocas en el noventa y cinco caretas algunos dispositivos de termómetros digitales como básculas que son para el hospital o los hospitales de la región vamos a platicar precisamente con el presidente municipal Javier Juárez Hernández presidente de Villa de Tututepec que nos va a comentar presidente buenas tardes. Buenas tardes no pues muy excelente nos invitó la doctora la la jefa jurisdiccional en donde nos pusimos en contacto con el director del hospital La Parota treinta camas aquí en Puerto Escondido el hospital de Río Grande y el hospital de Jamitepec en donde a nombre de la senadora Susana Hart se hace entrega de de este equipo ¿No? Para el combate a la enfermedad protección más que nada de médicos y enfermeras yo personal del de los hospitales para enfrentar con mejores herramientas de trabajo toda vez que pues siempre ¿No? Una ayuda por muy pequeña que sea y en estos momentos creo que es válida ¿No? Y de la misma manera yo invito a todos los presidentes municipales de de la región a que se sumen a buscar esfuerzos a buscar eh gestiones nosotros nos acercamos con la senadora que con la cual pues le mando un cordial saludo y a nombre de ella pues hacemos entrega de este de este pequeño equipo de de trabajo ¿No? Pero de mucho corazón dice ella un granito de arena. Esta es la primera vez que se realiza entrega de insumos al principio de esta pandemia están sonando más de marzo aproximadamente ustedes también hicieron una entrega grande al hospital de Río Grande y hace unos días también entregar una cápsula. Sí, definitivamente nosotros con haciendo equipo con el director del hospital doctor Rancés pues creo que eh en la medida de nuestras posibilidades pues vamos eh apoyándole a que él también tenga y cuente el hospital básico comunitario grande con con una sala COVID a la cual pues está preparado y esperemos que seguir apoyando como ves ahorita vamos a hacer entrega de algunos insumos todavía y así lo que nos van requiriendo poco a poco no lo vamos a ir entregando ¿No? Como tú bien lo mencionabas desde marzo desde que empieza toda todo este asunto de de la pandemia pues bueno nadie como decía la la jefa jurisdiccional pues estaba preparado para enfrentar una situación como esta ¿No? A la cual pues nosotros como ayuntamiento pues nos hemos sumado para que también contribuir al al mejoramiento y a la protección de nuestros médicos y enfermeras. Eh sin duda los filtros sanitarios continúan en su municipio que se ha caracterizado por tener cero casos posible. Es correcto este Freddy pero mira eh da mucha tristeza que la ciudadanía pues a a raíz de que se hace el 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 anuncio de que después del dieciocho de mayo es prácticamente se liberaba ¿No? Entonces eh se se desbordan a a las calles a como que creen que ya volvimos a la normalidad ¿No? Pero para nada o sea yo creo que es cuando más debemos eh redoblar esfuerzos ya que el día de ayer pues vimos con mucha preocupación que fue un incremento grande de casos positivos ¿No? Y sobre todo aquí en la costa en donde el municipio que nos que nos da la nota es Pinotepa Nacional ¿No? Pero bueno eh el presidente municipal de 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 ese municipio está haciendo todo el esfuerzo como todos los demás compañeros y desafortunadamente eh somos municipios muy grandes en donde transita mucha gente eh y por lo cual pues nosotros también eh estamos al pendiente por si sucediera algún caso ¿No? No dudo que no pueda suceder ojalá y nunca llegue pero bueno estamos preparados para hacerle frente. Le agradecemos la información. A ustedes. Bueno amigos y seguidores de Vivo Noticias como podemos observar son equipos eh pues eh de gama alta las que se están entregando son cubrebocas en el noventa y cinco y también se hablaba de la entrega de un refrigerador especializado en en la protección de de altas de bajas temperaturas para algunos medicamentos que son necesarios en las unidades médicas de la región. Desde la región de la costa los saluda a Freddy García. Esperte. Visitac from the Especially. Un lain en especial. Según momento. Subtitla. Un highlighting. Un вполне nombre eh si無色. Un aventaisenses. Revenge mesure de la región. Unisco. Un poco. Ahora es tiempo.